¿Qué es la detección temprana? Tienen que entenderla, tienen que entenderla del examen de próstata, salva vidas. Conozco muchísimos casos que gracias a Dios se lo hicieron a tiempo y sobrevivieron. Las historias son muchísimas. Somos un país en donde nos acaban de informar que gracias a la ley de tabaco, que ya no dejan fumar a la gente en nuestro país, somos uno de los países con mejor aire. Por favor, toda esa gente que fuma, dejen de fumar. De verdad, de verdad da cáncer. Gracias. 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 Gracias.